...para ir facilitando la torsión máxima que es hacia la izquierda. Y yo voy hacia la derecha y voy a ir avanzando un poco más. Voy a favorecer a la torsión cuando vaya hacia la izquierda, porque ambos tratados, ambas torsiones, es un momento de ayuda. ¿Me fijaron? Si me quedaron con los dos sentidos, me van a levantar a la izquierda, nos vamos hacia la izquierda. Los que busquen con la pierna, y todos, si no apoyan la mano al piso, o agarran la pierna izquierda también, y si no, estoy en la mirada hacia atrás. A continuación, un poquito de torsión a la izquierda, y avistando la torsión. Y ya nos ayudamos, pero regresamos. Con la tercera rueda, con los colores sentidos, y nos quedamos y bajamos. Todos nuestros colores, todos los colores de la izquierda. ¡Vamos! 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 Esta vez ya se instaló, lo más sabía, se instaló hacia el colón, desde el frente y bajó la gloria. Y ahora, que va a ser esta vez, por su estudio, rotamos hacia la izquierda. Inicialmente, rotamos hacia la izquierda, para después facilitar la posición a la derecha. Intento ajustar un poco más la posición, y lo destinamos. Inhalamos, el mismo del brazo, como está aquí expandido. Intento un poco más, agregamos más el tronco, por favor, y rotamos hacia la derecha abajo. Nuestro cuerpo, la mano derecha, agrada en la derecha, y giramos por fe y la mirada afloja, aumentando la rotación del hombre. en la derecha. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Gracias.